En Vía Vaticano, conscientes de la importancia que representa para todo creyente en Cristo Jesús, el peregrinar a Tierra Santa, hemos programado para este año 2019 un viaje de peregrinación en cada mes del año a un precio sorprendentemente bajo, para hacer realidad el sueño de seguir los pasos de Jesús por Tierra Santa. Seremos testigos del anuncio del ángel en Nazaret, en Belén aprenderemos de la Virgen María cómo contemplar y adorar a su divino niño, renovaremos nuestro bautismo en las aguas del río Jordán y nuestros corazones reconocerán la voz de Jesús que aún resuena en el mar de Galilea. En Jerusalén visitaremos los lugares de su pasión, muerte y resurrección, el Cenáculo, el Huerto de la Agonía, la Vía Dolorosa, el Monte Calvario, el Santo Sepulcro y el Camino de Maús. Además, contamos con varias opciones de combinar Tierra Santa con diversos santuarios en Europa, como Medjugorje, Lourdes, Fátima, Roma y Santiago de Compostela, entre muchos otros. Las peregrinaciones son guiadas por expertos y celebraremos la Santa Misa en los santuarios más importantes. Informes al 4980-8641 o 5207-9511 y en www.viavaticano.com. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano. Grupo San Pablo presenta Ya estamos de regreso en Ver y Creer hoy, en este programa de Cuaresma, conociendo las reliquias de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Vámonos ahora a dos lugares del mundo, uno en Francia, otro en Alemania, para que usted conozca las vestiduras sagradas de Nuestro Señor. Las vestiduras de Nuestro Señor se componen de tres elementos. El quezonet, una especie de camisa interior muy liviana, de lino, que llegaba hasta las rodillas y se sujetaba a la cintura por una faja de tela. El simla, o túnica inconsútil, de una sola pieza sin costuras, de lana. Y el mei, o manto, de color rojo, para cubrirse de la intemperie. La camisa interior, empapada por la sangre de Cristo, se conserva enrollada dentro de un relicario en la Basílica de Saint-Denis, en la ciudad de Argentuil, Francia. Esta reliquia fue enviada en el siglo IX por Irene, emperatriz de Bizancio, a Carlo Magno, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien la confió al monasterio de la humildad de Nuestra Señora de Argentuil, del que su hija, Theodrade, era priora. Actualmente sólo se exhibe dos veces por siglo. Las más recientes ostensiones han tenido lugar en 1934, 1984 y 2016. La túnica inconsútil, sin sangre, de 1'47 cm de largo, se conserva en la Catedral de la Diócesis de Tréveris, en Alemania. Fue Santa Elena quien la encontró en Jerusalén y la envió a Agricio, obispo de Tréveris. En 1196 se descubrió bajo el altar de la Catedral un cofre con la túnica en su interior. En 1512, el emperador Maximiliano I de Habsburgo, ancestro del emperador de México, mandó levantar el pavimento para verificar la presencia de la reliquia. Las ostensiones más recientes han ocurrido en 1844, 1891, 1933 y 2012. El manto se repartió por toda la cristiandad, a diversas iglesias de entre las que en la Catedral de Anagni, en Italia, se conserva el trozo de mayores dimensiones. La camisa de Nuestro Señor y la túnica, una en Argentual, Francia, la otra en Tréveris, Alemania. Ahora volvamos a la ciudad eterna, vamos otra vez a Roma para presentarle a usted una gran reliquia monumental, muy grande, me refiero a la escalera santa, escalera que sólo se puede subir de rodillas. La escalera por la que subió Nuestro Señor hacia el pretorio para ser juzgado por Poncio Pilato, su injusto juez, y por la que bajó para ser llevado al Monte Calvario a su crucifixión y muerte, fue trasladada de Jerusalén a Roma en el año 326 por Santa Elena, madre del emperador Constantino, y colocada dentro del conjunto del Palacio Apostólico Lateranense. Durante el pontificado de Sixto V, entre 1585 y 1590, como parte de las obras de remodelación del antiguo palacio, la escalera santa quedó contenida dentro de la capilla en la que se conserva hasta nuestros días, frente a la Basílica de San Juan de Letrán, Catedral de la Diócesis de Roma. Esta santa escalera es de mármol y consta de 28 escalones, ahora recubiertos para su protección, con fina madera de nogal, que presenta varios orificios rectangulares a fin de poder verla y tocarla. Solamente es posible subir de rodillas la escalera santa. En 1908, el Papa San Pío X concedió indulgencia plenaria a todo aquel que con devoción y con el deseo de obtener la remisión de sus culpas, ascienda naturalmente de rodillas estos 28 escalones. Vámonos ahora hasta Jerusalén, nuevamente, para presentarle a usted el sitio preciso donde fue enclavada la cruz. Es el Monte Calvario. Al interior de la Basílica del Santo Sepulcro, en Jerusalén, se encuentra la Colina del Calvario, de roca a la que se sube por una empinada escalera que conduce al altar del Calvario que surge sobre la roca en la que se incrustó la cruz de Jesús, roca que es visible a través de las placas de cristal a los lados del altar y que puede tocarse a través de una apertura en el disco de plata bajo el altar, punto desde el que se levantaba la cruz. La capilla está en posesión de los griegos ortodoxos y está decorada con lámparas y candelabros según su tradición. Bajo el Calvario, la capilla de Adán, es una de las más antiguas de la Basílica. En el ábside se puede ver la hendidura en la roca causada, según la primitiva tradición, por el terremoto acaecido en el momento de la muerte de Jesús, hendidura que permitió que la sangre de Cristo llegara y redimiera a Adán, que se pensaba estaba sepultado aquí. Para los primeros cristianos, este era incluso el origen del nombre Gólgota o Calvario, lugar del cráneo o de la calavera, en referencia a la sepultura de Adán. Esta tradición inspiró la iconografía del crucifijo que pone a los pies de la cruz una calavera, un reguero de sangre y frecuentemente una pequeña gruta. Y ya que estamos en el Monte Calvario, el sitio donde fue enclavada la cruz, conozcamos entonces donde se encuentran las reliquias de la cruz de Nuestro Señor. El hallazgo de la Santa Cruz de Nuestro Señor ocurrió gracias a la incursión que emprendió Santa Elena, madre del emperador Constantino, a Jerusalén, tras la celebración del concilio de Nicea entre los años 325 y 327. Luego de hacer derribar el templo de Venus, erigido por los romanos en el Monte Calvario, el 3 de mayo del año 326 se encontraron tres cruces en el lugar. Para identificar a la de Nuestro Señor, el obispo San Macario hizo que un niño muerto fuese tocado por las tres cruces y volvió a la vida con la que correspondía a la de Cristo. Aunque otras informaciones refieren que se trató de una mujer moribunda que al momento recuperó la salud. Sobre el sitio del hallazgo se erigió la Basílica de la Santa Cruz, llamada también del Santo Sepulcro, donde quedó depositada la sagrada reliquia hasta que en el año 622 los persas invadieron Siria y Palestina, destruyeron Jerusalén, saquearon la Basílica y robaron parte de la cruz. En el año 628 el emperador de Bizancio, Heraclio I, invadió la capital persa, recuperó la cruz y la envió a Roma, donde quedó depositada en la Basílica de la Santa Cruz, conservada en forma vertical dentro de un relicario junto con otras reliquias. Otro fragmento de la cruz, de 24 centímetros, se conserva dentro de un relicario en la Saint-Chapelle de París. El 19 de octubre de 1128 el patriarca de Jerusalén donó otra parte de la cruz, resguardada bajo su custodia, al rey Alonso VII de León, quien la confió al convento franciscano de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, España. Este es el fragmento más grande, conocido como Linium Crucis, corresponde al brazo izquierdo y se encuentra armada en forma de cruz dentro de un relicario de plata dorada, de estilo gótico, elaborado en 1697. La cruz de madera mide 63.5 por 39.23 centímetros y 4 de grosor. La madera es de ciprés. Sabemos por los relatos del Evangelio que en la cruz clavaron un letrero con la causa de la muerte de nuestro Señor, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, escrito en tres lenguas. Se conservan en nuestro mundo unos fragmentos de este título llamado Titulus Crucis o título de la cruz. Vamos a Roma para que usted conozca el título de la cruz. La reliquia del título de la cruz, conocida como Titulus Crucis y también como Elogium, corresponde al letrero que fue colocado en la cruz de nuestro Señor con la inscripción Jesús de Nazaret, rey de los judíos, en las tres lenguas que se hablaban en la provincia romana de Siria, griego, hebreo y latín. En su búsqueda de la cruz en Jerusalén, Santa Elena no encontró el título cercano a los restos del madero porque se encontraba en posesión de un fiel discípulo cristiano quien lo entregó a la madre de Constantino para que fuese llevado a la ciudad de Roma, donde se encuentra actualmente entre las varias reliquias que son resguardadas en la Basílica de la Santa Cruz. Esta reliquia consiste en una madera rectangular de 45 por 35 centímetros y corresponde a la mitad del letrero que fue clavado en la cruz. Otros fragmentos del Titulus Crucis se localizan en la Basílica Romana de San Juan de Letrán y en la Iglesia de San Marcos de la ciudad de Roma. El título de la cruz fue fijado a la cruz mediante un clavo. Este clavo se conserva y también los otros tres con los que fueron fijadas las manos y los pies de Cristo Jesús, nuestro Salvador, en la cruz. ¿Cuáles son estos clavos? Y donde se encuentran también en tres diversos lugares de nuestro mundo. En el año 326, cuando Santa Elena encontró la cruz de nuestro Señor al excavar el Monte Calvario, también encontró los clavos con los que fue crucificado, aunque también los clavos con los que se fijó el título de la cruz. Es probable que se hayan empleado cuatro clavos en la crucifixión de Jesús, aunque la impronta de la sábana santa evidencia que uno de sus pies estuvo sobre el otro, lo que supondría que solo se usaron tres clavos. Santa Elena llevó los clavos a Roma, pero durante el trayecto se precipitó una fuerte tormenta borrascosa en el mar Adriático que puso en peligro a la embarcación. Ella logró calmar la tormenta arrojando al mar uno de los clavos, conocido como The Pony, y al momento de entrar al agua sobrevino la calma, pero ese clavo no se perdió porque lo arrojó atado a una cuerda para recuperarlo. San Ambrosio, arzobispo de Milán, refiere que Santa Elena hizo fundir uno de los clavos para hacer el freno del caballo de su hijo Constantino, a fin de que gozara de protección divina en las batallas. Este clavo es conocido como el Bocardo. Otro de los clavos, conocido como la corona de hierro de Lombardía, lo hizo incrustar en una diadema con perlas en la corona de Constantino, la misma con la que fue coronado el emperador carlo magno en el año 775. Uno de los clavos, de 9 centímetros de largo, se conserva en la Basílica de la Santa Cruz, en Roma. El segundo clavo, el Bocardo, se venera en la Catedral de Milán, Italia, y el tercero, el de la corona de hierro, en la Catedral de Monza, antigua capital de Lombardía, en Italia. Un cuarto clavo se venera en la Saint-Chapelle de París, dentro de un relicario de cristal en forma de tubo rematado en su extremo superior por una incrustación de plata dorada. Un quinto clavo, que pudo ser uno de los que se emplearon para fijar el título de la cruz, se conserva en la capilla del Palacio Real de Madrid, en España. Son los clavos que tocaron las manos y los pies de nuestro Señor. Y si acaso usted se pregunta, ¿cómo pudiera tener el compendio de todas estas reliquias? Mire, en mi más reciente libro, que se llama Las Reliquias de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, cada una de ellas, su descripción, los lugares donde se encuentran y las pruebas fehacientes de su historicidad, para que vea usted que son auténticas, porque hay muchas reliquias falsas, pero las que están aquí son auténticas. Y además, le invito a la presentación de este libro, le invito y la invitación es gratuita, pero para hacerlo ordenadamente tiene que pasar por un boleto, que dice boleto gratuito, a la casa de San José. Vaya cuanto antes, asegure su lugar, tenga su boleto en mano y allí le veo en la presentación de este libro. Por supuesto, el lugar estará con muchos de ellos para quien los quiera. Una pausa, regreso con la lanza, la sangre, el santo sudario, la sábana santa, el santo sepulcro y el lugar de la resurrección de nuestro Señor. Hazla práctica. Hazla con la pasta mexicana de mayor venta, la moderna. Tengo el gusto de invitarle a la presentación de mi más reciente libro, Las Reliquias de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, justo antes de iniciar la Semana Santa. Será el sábado 13 de abril a las 6.30 de la tarde en el Auditorio del CUM. La entrada es gratuita, pero para tener un orden, le recomiendo hacerse de un boleto gratuito con anticipación en la casa de San José. Allí le espero sábado 13 de abril, 6.30 de la tarde, la presentación del libro, Las Reliquias de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, en el Auditorio del CUM.